La película del año. La historia de Krusty el payaso. Alcohol, drogas, armas, mentiras, chantajes y risa. Con Phoebus Finkel como Krusty el payaso. Clínica Betty Ford. Desintoxicación de payaso. Fueron cinco años de orgías de pastillas, botellas... ...que no me dejaron más que cuatro Emmys y un premio Peabody. ¡Vientos! ¡Van a pasar su matrimonio frustrado con Mía Farrow! Chanho, tu madre y yo vamos a divorciarnos. Chanho es el de allá. Yo soy Chinho. Quien quiera que seas, pasa la voz, hijo. ¡Qué malpague!